¡Goooooooooooooo! ¡Vamooo! Ya tocaba amigos, volver con el Newcastle de Eddie Howe. Hoy tenemos octavo de final contra el Atlético de Madrid. Y una Premier que está ardiendo. Vamos a por un nuevo capítulo con la Surraca. En el anterior capítulo con este Newcastle, amigos, hicimos el fichaje invernal. Un fichaje que se nos dio bastante bien. Fue el señor Cucurella. Ganamos al City en la Premier. Ganamos al City en la Carabao Cup. Los eliminamos. Y tuvimos una racha muy buena de partido. Donde ganamos absolutamente todo. Ganamos en Anfield 0-3. Empatamos lo único malo contra el Nauticand 2-2. Pero este Newcastle está en un momento de forma bastante, bastante bueno. Hoy, para arrancar el episodio, tenemos octavo de final en St. James's Park contra el Atlético del Cholo. O sea, es un partido para ponerse cómodos y disfrutar. Porque es una eliminatoria que no va a ser nada fácil. Sin más dilación, vamos a por el primer partido del episodio. La ida la jugaremos aquí en St. James's Park. La vuelta será en el Civita Metropolitano. Contra un Atlético que no va a ir con esto. Oblak en portería. Nahuel, Jiménez, Stone, Xavitz, Javi Galán, Coque de Paul Lemar, Memphis, Griezmann. Vienen de ganar sus dos últimos partidos. Y el Atlético es un equipo que siempre cuesta, amigos. Ya conocemos al Atlético del Cholo. ¿Cómo juegan? Juego por las bandas. Me sorprende esto porque el Atlético siempre suele estar encerradito atrás y sorprender. Pero no va a sorprender el Cholo hoy con juego por las bandas. Así que hay que estar muy, muy atentos a el juego por las bandas. Tanto de Paul, como Griezmann, Sicae y demás. Hoy la novedad es que no juega Kieran Trippier. No juega el capitán porque viene muy cansado de los últimos partidos. Así que vamos con Pope, Libramiento, Schar, Botman, Target, Tonali, Willock, Joelinton, Nico, Williams, Almirón y arriba el gigante sueco. Arriba vamos con Alexander Isaac. Vamos a la ida de octavos de final de la Champions. Vamos a un partido que va a ser muy, muy bonito, amigos. Estamos en St. James's Park. Estamos en este Newcastle, el Atlético de Madrid. Partido que enfrenta al equipo de Bihou contra el equipo del Cholo. Hoy sacar un partido, un resultado importante sería bonito. Hoy lo mejor que podemos hacer es sacar un resultado que deje todo abierto para la vuelta. El Atlético va a venir a atacarnos. Es un equipo que no especula en el FIFA. Lo sabemos, lo conocemos. Así que no podemos especular. Vamos a por este Newcastle, el Atlético de Madrid. Vamos a por la ida de los octavos de final, amigos. Vamos allá. Se acabaron las tonterías. Empieza lo bueno. Empieza los octavos. Mira, Target, como había visto a Joelinton. Joelinton, que el último capítulo fue espectacular. Por cierto, dejaré el último capítulo por aquí arriba para que lo veáis. ¿Vale? Porque no te lo puedes perder. O sea, tienes que seguir el transcurso de la serie. Cuidado, Antoine Grimmau. Mano para Memphis Depay. No, no. Madre mía, amigos. Pues empezamos bien. Gol de Memphis. 0-1. Qué mal ha defendido Schar. No sé qué ha hecho Schar. Tenía la posición ganada. Se ha frenado en un momento. Se ha frenado. Pou no puede hacer nada. 0-1. Empezamos mal, tíos. Empezamos muy mal. Vamos, Tonali. Bien, bien, bien. Bien golpeado. Llano Black para. 10 de partido. La gente se ha quedado un poco fría en San Jensispa. La pone Tonali. Templadita. Alexander. Schar. Gol, 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 gol. Gol del 5. Gol del que hoy hace de capitán aquí para las hurracas. Empatamos en el partido que paraliza Europa en octavos. Empata Schar. Lo vamos a ver repetido. La pone Tonali. Templadita. Perfecta. Alexander remata. La saca Javi Galán. Schar con no Black vencido. La pone imparable. Justita al palo. Donde no puede llegar Nahuel Molina. Tampoco ya no Black. 1-1 en San Jensispa. Va a ser una eliminatoria histórica. Va a ser un partido trepidante. Yo sabía, amigos, que va a ser una eliminatoria donde se va a decidir por pequeños detalles. O sea, no podemos estar relajados ni un mínimo segundo porque el Atlético es un equipo que exige mucho. Balón para target. Se está yendo al mirón. ¿Lo ha visto? Sí, lo ha visto. Qué balón para el paraguayo que hoy juega mano izquierda. Está solo. Tiene que esperar, amigos. Se quiere meter a hacer la diagonal. No. Va a ser córner. Y arriba San Jensispa. Me gusta cómo está apretando las... ¿Cómo que no es córner? ¡Arby! Oye, 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 Arby, tío. ¿Pero esto qué es? Por favor. En los últimos días hay rumores de una posible retirada al final de esta temporada. ¡Oye, que la pueden liar! ¡Vamos! ¡Qué jugada de Joelinton para que Güelo Gaza haga el segundo! Lo vamos a ver repetido. Se mete el siete. Picadita. No llega ni mucho menos Savage. Y cómo la pone Joelinton a la escuadra. Se está cayendo en pedazos San Jensis Park. ¡Remontan Newcastle! ¡Remontan los Deadly Hall! ¡Vaya latigazo de Willock! Y ojo porque ahora ha vuelto Bruno Guimaraes, amigos. ¿Quién va a ser titular? ¿Willock o Bruno Guimaraes? Madre mía. ¡Hostias! Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es imparable esta jugada, en definitiva. La vamos a ver repetida. Llega a línea de fondo. De Paul llega libre de marca. No defendemos bien con libramento. La pone. No sé qué hace Bowman, que se frena. Y, bueno, Pou. Pou la verdad es que podía haber hecho mucho más, amigo. Pou. Le viene al centro. No sé qué hace Pou. Para mí es cantada de Pou, eh. Para mí Pou nos salva muchas veces, pero ahora ha tenido una cantada muy gorda, tío. Es que es increíble cómo está jugando el Atleti. ¡Vaya parada de Pou! Ahora... 37 de partido, amigos. Estamos sufriendo en San Jensis Park bastante. O sea, cuando digo bastante, bastante. Viene Memphis Depayla. Quiere poner de nuevo en la jugada ensayada el solo. Bien, Pou. No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. No vamos a la contra. Ya sale Sharla. Está esperando Willow. No. Se frena Sack porque ha visto a Nico Williams, que está solo, libre de marca. No hay amigos, pero se la puede hacer él. Arranca Nico. Aquí es imparable. Viene el 16. ¡Viene Nico Williams! ¡Qué parada de Llano Black! ¡Vaya partido! Estamos viendo. Si parpadeas te lo pierdes, Alminón se equivocó en la recepción. Balón para Antoine Griezmann. Mátalo. Había que matarlo. Había que matarlo. Falta Amarilla. Seguimos. Las contras tiene que pararlas como sea. Bien Tonali, va. Seguimos, va. Así que es cierto que Sandro tiene que estar más colocado en estas jugadas. ¿Qué broma es? O sea, ¿esto qué broma es? Sí, es cierto. Llega tarde, ¿vale? Vale, llega tarde. Amarilla. Centro del campo. Llega tarde. Perfecto. Esto no puede ser roja en la vida, amigos. En la vida puede ser esto roja, tío. Vale. Pues el señor colegiado. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Fijaos cómo se acaba de cargar el partido. Esto es el escándalo de San Jesus Park. Lo recordaremos siempre. Como el escándalo de San Jesus Park. ¿No se lo puede creer Almirón? Tonali no se lo cree. Joelinton aplaude. Bodman se lleva las manos a la cabeza. Alexander Isaac tampoco se lo puede llegar a creer. Se acaba de cargar el partido este pavo. Bueno, pues muchas gracias, tío. 43 de partido y con uno de menos toda la segunda parte contra un Atlético que va a apretar mucho. Descanso y San Jesus Park no para de pitar. Va a pitar al colegiado, un colegiado que se ha cargado el partido al completo. Ahora tenemos que sobrevivir contra un Atlético de Madrid que nos va a apretar mucho. Pero es que, vuelvo a insistir, amigos. O sea, no tiene sentido la expulsión de Tonali. Viene Nico que no está cansado. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico, chaval! Para hacer rebotar San Jesus Park. ¡Viene Nico Williams! ¡No! Tiene que frenar. ¡Eso le falta según el colegiado! Ok, ok, amigo. Ok, amigo. Viene Almirón que se tiene que frenar también. Ya sube Target. Lo ha visto. Vamos Target, chaval. Vamos Target. No hay amigos. No hay amigos. Alexander, ¿dónde estás? Alexander, ¿dónde estás? Vaya centro acaba de poner Target. No me lo puedo llegar a creer, tío. No me lo puedo llegar a creer. Es increíble. No pasa el puto balón, Botman, tío. Es increíble. De verdad, os lo digo con total sinceridad. Es increíble lo que está sucediendo en este partido, tío. Botman da un pase a Nahuel Molina y se tira tarde. ¡Ay, amigos! Pues nada. Es el escándalo de San Jesus Park. Todo esto viene predecido porque al árbitro le salen las pelotas a hacer lo que hace, tío. Quedan. ¡Pasa, pero la corta! Varnes. ¡Vaossssssssss! Dedícaselo al árbitro. ¡Dedícaselo al árbitro! ¿Quién hace suencia de Bruno Guimarães en este Varnes? Ih, qué picadita. Qué picadita delante de Gianno Black. Que mide dos metros y se la pela. Le da lo mismo. Es una picadita de genio. No metas la pierna, no metas la pierna Porque es capaz de pilar penalti, macho Bien Botman, bien Botman, la aguanta Botman Balón para target, no creo, ¿no? No creo que te vaya, partners No creo que te vaya, niño ¡Ay! Pues chavales, final del partido Hemos aguantado como hemos podido 3-3, la vuelta Lo va a decidir todo, en el Civitas Metropolitano, en Madrid Decidiremos si estamos o no en cuartos de final Un partido que ha sido marcado para mí Por la actuación arbitral O sea, no puedes expulsar a Tonali Por eso y cargarte el partido 3-3 es un resultado Viendo lo que hemos visto, para mí es bueno Por cierto, amigos, tenemos una oferta de México Que nos llegó en el anterior capítulo Para cogerla Sería llegar al Mundial, ¿no? Yo creo, llegar al Mundial Porque México solo juega la Copa del Mundo En este FIFA, no sé si aceptar O esperar otra oferta Volvemos ahora a la Premier Después del partido que hemos tenido De locura en San Francisco Park Jugamos contra el Bournemouth Y vamos cuartos con 49 puntos Ya sabéis que estamos en puestos Champions Así que vamos a por este partido Contra un Bournemouth Que va a ir con esto Arda Guller, madre mía Arda Guller, Traoré Tenemos a Kerkes Tenemos un Bournemouth que va a decimoquinto Amigos, no está en un buen momento Vienen de empatar y perder sus últimos 5 partidos Así que vamos a hacer un 11 hoy Con rotaciones también Porque vienen cansados Como es normal Pero es una oportunidad de oro Para Wilson, por ejemplo Es una buena oportunidad Para Longstaff Para que tenga minutos Va a jugar Cucurella, por supuesto Va a jugar por fin también Lascells Va a jugar también Bar ¿Dónde estaban? Aquí Y vamos a ir con esto, amigos Pocas rotaciones también Pensando que no estamos jugando la Champions Y no estamos jugando mucho en esta Premier League Ha habido muchas críticas Respecto al arbitraje del otro día en San Gispar No se siente nada beneficiado el Newcastle De hecho se siente muy perjudicado Porque creen que el árbitro se cargó el partido Menos mal que todo sigue abierto para Madrid Tendremos un partido trepidante En el Civitas Metropolitano Ahora toca Premier Ahora toca partidado contra el Bournemouth Vamos, Wilson Vamos, Wilson Wilson, Seafire ¡Oh! Para hacer el primero Wilson que quiere más minutos Lo estaba diciendo el otro día Wilson quiere jugar más Pero claro, es que está el gigante sueco Eso ponemos doble delantero Wilson pide más minutos, chavales Y ahora es Longstaff En corto para Almiron Que se quiere dar la vuelta No tiene amigos Tiene que jugar en corto ¡Qué bonito! ¡Wilson! ¡No! Bueno, amigos 1-0 Pero la verdad Me vale porque ganamos por la mínima Sumamos tres puntos Pero hemos tenido para meter más goles Aún así el Newcastle sigue soñando con la premia Yo lo dije en el anterior capítulo Este equipo va a soñar hasta el final Y se está viendo Tenemos actualización mensual del ojeador Vamos a ver qué nos trae Jugadores suecos Que pedí Bueno, empezamos flojo Empezamos flojito Tío, quiero mejorar la cantera Amigos Pero de momento está costando Jesper nada Y Samuel nada Pocas cosas, eh No sé Vamos a tener que cambiar de ojeador ¡Uy! Francisco Orozco Cuidado Y tenemos FI Cup Partido contra el League United De estos partidos Sabéis que son trampa Un League que va con James Con Noto Con Poveda Que juegan estándar, ¿vale? Y jugamos aún así en casa Creo, en San Diego y Parque Así que es un día también para seguir rotando Tonali Va a descansar Está muy cansado hoy Va a jugar Bruno aquí en esta posición, ¿vale? Y volvemos a rotar Hoy por ejemplo juega Dubraca Descanso para Poe Libramento Scharbon Mantarget Willow Guimarães Jonnington Almirón Barnes Y Wilson Alguna rotación Pero siempre con cabeza, amigos Queremos seguir vivos en este FK En menos de dos semanas Tenemos el partido que nos interesa a todos El partido que paraliza a Madrid Que va a intentar meter al Newcastle En cuartos de final de la Champions Sí Por fin las Urracas Tienen la oportunidad de oro De clasificarse por primera vez en su historia A cuartos de final de la Champions Empezamos bien este, ¿eh? Penalti para el League United Madre mía Piroe contra Dubraca Pues mira Dubraca Tiene la oportunidad de oro Le va a pegar Piroe 0-1 Puede ser esta, Wilson Puede ser esta, niño Iba a cantar gol y la falla Pero Will, ¿qué te pasa? Bueno, amigos Estamos teniendo problemas en la FK También muchos partidos para este Newcastle Es normal que estemos bajando el nivel en algunos Tiramos de pared Se va Wilson Prefiere jugar perfecta Línea de fondo No hay nadie Toca ¡Ay! ¡Vamos! Esta no la falla, Wilson Esta no la falla El 9 del Newcastle 1-1 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Barnes! ¡Qué bonito! Lo hizo el 15 ¡Qué regalito para Wellington Que en segunda línea llega de maravilla, amigos! ¡Hacemos el segundo! ¡La gente se empieza a ilusionar con esas hurracas! Esto no va en broma, amigos Este Newcastle juega mucho al fútbol Hostia, qué rápido, tú ¡Madre mía! Pues nada Todo lo que nos tire no iba a ser gol ¡Venga! ¿Qué se le va a hacer, tío? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No me lo puedo llegar a creer Lo que estamos perdonando, chavales Pues final del partido, amigos 2-2 ¿Y ahora qué pasa? Ah, pues sí Vamos a penaltis Vamos arriba, San Jistis Parker Vamos a apoyar, tíos Vamos a apoyar Tenemos que ganar este partido No podemos cagarla Me pongo en esta cámara Arranca la tanda de penaltis Empieza tirando Wilson Empieza tirando el 9 Empieza tirando un especialista ¡Bien, Wilson! Vamos, vamos, Dubraca Va, Golden Leeds Vale, tranquilos, tranquilos Bien Almirón Es un especialista el paraguayo Almirón nunca perdona Le pega al paraguayo A la escuadra en San Jistis Parker Vamos, Dubraca Que tienes que parar uno, niño Te da la oportunidad hoy Viene Dubraca Nada, tío 2-2 la tanda de penaltis Le va a pegar Kieran Trippier Le va a pegar el capitán Viene Kieran Viene Trippier Viene Kieran Engaña y hacemos el 3-2 Me gusta Es este Dubraca Es este Dubraca Te lo dije, joder Viene Bruno Guimaraes Cuidado que está en portería Melvier Un chaval que conocemos Le va a pegar Bruno Oh, engaña Y hacemos el 4-2 Si para Dubraca Estamos en siguiente ronda Si le para James Estamos en siguiente ronda Dubraca No Lo tiene que meter ¿Quién? Lo tiene que meter Willock Lo tiene que meter El 28 Ahí va Willock Para estar en la siguiente ronda De la FA Cup Amigos En un partido Donde hemos sufrido muchísimo Fijaos la unión La confianza que hay en la plantilla Nos cargamos al Leeds Y seguimos vivos En la FA Cup Let's go Por cierto En el filial tenemos a Patrick Wells Que nos ha salido antes Y tiene muy, muy buena pin Lewis Scott Tiene una pinta Que asusta Delantero Escocés Partido contra los Wolves Cuidado que los Wolves Van ahora mismo Decimo cuartos Un equipo que va con Gitan Lo conocemos Con Matius Cuña Con Sarabia Con Gómez Con Lemina Con Baku Con Otto Y juegan Patagonia a correr Jugamos ahora Fuera de casa Fijaos que hace cambio Se dijo Que vamos hoy con esto Pope Manquillo Las Shells Dume Cucureya Tonali Longstaff Anderson Murphy Gordon Wilson No se si poner a Cucureya O ir con Target Vamos a ir con Target Y va a jugar Cucureya El partido en Madrid ¿Vale? Muchos cambios amigos Hay que pensar en el partidazo Que nos viene en Madrid San Giesis Par Se prepara de gala Porque saben que hay que darle El último aliento A estos futbolistas Que van a intentar conquistar La capital de España En tres días Ahí salen los protagonistas Vemos que hay muchas rotaciones Hoy Oportunidad de oro también Para Wilson Para seguir creciendo Y meter goles Aquí Para las surracas Tiene Gordon Balón para el 10 Toca y toca El Newcastle Anderson 5 minutos de partido Tonali en corto Viene Longstaff Cuidado Tranquilo Tocamos Eso es Movemos el balón No tengáis prista Viene Tonali Se quiere dar la vuelta Que cambia Orientación perfecta Para Gordon Infra de juego Control de maravilla De Gordon Se quiere meter Viene el target No hay amigos Y nos dan por fin Un penalti Para Wilson Le va a pegar el 9 Si le va a pegar Wilson Le va a pegar el 9 Para coger confianza Tiene 85 de penaltis No suele fallar Wilson Le va a pegar A Wilson ¿Dónde lo ha puesto Este tío? ¿Pero dónde lo ha puesto? Will Oye Lo de que se vaya a quedar Solo Mateus Cuña Para empatarnos el partido ¿Qué tipo de mofa es, tío? Claro Es que Es que no tiene sentido Esto, tío Ah, bueno Y penalti para los Wolves Muy bien Perfecto Muy bien, muy bien Se ha cargado el partido Dios solos Maravilloso Mateus Cuña Contra Pope Ahí está 1-2 Hemos perdido un partido Que no se puede perder Porque la gana la CPU Nos dan jugadas En momentos destacados Para perder ¿Y qué queréis que os diga, chavales? Pues es lo que ha pasado Que hemos perdido Lo malo es que ahora Bajamos al sexto puesto En la premia Con un partido menos Que Aston Villa y Spurs Sí Pero Ya nos saca el City 7 puntos Y amigos Vamos a hacer una cosa Como viene ya el partido en Madrid El partido que va a paralizar Absolutamente todo Esta final que tenemos En el cívita metropolitano Vamos a hacer lo siguiente Lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Pase lo que pase En este partido El próximo capítulo Va a tener esto Mes de marzo Mes de abril Y llegaremos al mes de mayo Este lo hacemos más cortito Porque quiero escucharos Sobre una cosa Y la pregunta que os quiero hacer es ¿Qué alineación Sacerí vosotros Para el partido más importante En la historia Del Newcastle Recordaros que el Newcastle Nunca ha estado en esta situación Octavos de final de la Champions Para meterse en cuartos de final Hay que sacar el once perfecto Para derrotar al Atlético de Madrid Recordaros que Tonali no estará ¿Vale? Tonali está sancionado Lo expulsaron Así que hay que hacer un once Para conquistar Madrid Amigos Como digo El próximo capítulo Será mucho más largo Hoy hemos tenido el escándalo De San Gispar Como lo dicho Os leo en comentarios Para intentar hacer La mayor gesta Con este Newcastle Y nos vemos En el próximo capítulo Madre mía tíos El partido que se viene en Madrid El partido que va a paralizar La Champions League al completo Y es que ganar ese partido en Madrid Es hacer historia Y meternos en cuartos de la Champions Entre los ocho mejores de Europa Amigos En cuartos De la Champions Hay que sacar El once perfecto Amigos 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 Amigos